La Ley Especial Reguladora para la Contratación y Colocación de Gente de Mar en Buques de Bandera Extranjera que analizaron en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, tiene por objeto regular el proceso de contratación y colocación de gente de mar de nacionalidad salvadoreña que labore en buques de bandera extranjera. Lo importante aquí es que se abren oportunidades de empleo para jóvenes salvadoreños, no solamente para marinos sino que para jóvenes especializados en otras áreas, por ejemplo en el Megatec que son cursos tecnificados tenemos espacios para baristas, espacios para marineros, espacios para los que se dedican a la gastronomía entonces creo que es una buena oportunidad y que abre espacios de empleo para los jóvenes salvadoreños. Creo que esto ayuda en dos sentidos, uno el hecho de que la juventud salvadoreña que se está formando como marinos mercantes hoy tendrán un cuerpo de ley que regula su trabajo cuando se embarcan para hacer su actividad laboral en el mar, esa es una. La otra es que se abre el abanico de posibilidades para el empleo, es un elemento importante porque si bien es cierto, ya hay gente que está trabajando, algunos por la zona de Canadá y otros en la zona de Europa, pero no tienen un cuerpo de ley que regule sus derechos y deberes como trabajadores del mar. A partir de la aprobación de esta normativa, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Autoridad Marítima Portuaria y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social deberán establecer los mecanismos de coordinación y cooperación para la aplicación y cumplimiento de esta. Uno de los principales beneficios es posesionar la mano de obra salvadoreña a nivel internacional. Las empresas estarán viendo a El Salvador que está cumpliendo con todos los estándares internacionales y esto lo que permitirá es abrir unos espacios en la industria marítima portuaria y obviamente aspirar a ser un referente en la colocación de marinos mercantes salvadoreños. Según la iniciativa presentada por el Ejecutivo, esta regulación especial es compatible con los principios constitucionales y las directrices de la Organización Internacional del Trabajo. Para TVL Noticias, Griselda López.